Pues ya estamos llegando aquí a Lerma, casi a unos kilómetros de Toluca, pasamos la Marquesa, estamos en Lerma, esta es una zona industrial muy concurrida por los grandes empresarios, para las grandes empresas extranjeras que vienen a fincar aquí sus empresas, sus fábricas, sus industrias, y bien vamos por la México Cuota, México Toluca, vamos hacia Toluca y vamos por la Pasando por Lerma, saludos tu amigo el divino, entre paréntesis, el Celsaño es suicida hoy. Tecnológico rumbo a Metepec, nos incorporamos a esta avenida después de que veníamos sobre la principal que es la entrada a la autopista México Toluca, y pues continuamos nuestro trayecto, esta es una avenida muy concurrida, muy principal de aquí de la ciudad de Toluca, tu amigo el divino te saluda, por favor suscríbete, comparte. Ya vamos de regreso a la ciudad de México, vamos aquí por la carretera principal que va y me lleva a la ciudad de México, nada más y nada menos con esta chulada que me encontré aquí, que hermosura, hermosura ver este tipo de autos, vean nada más, que chulada. Un clásico, es un clásico, continuamos a la ciudad de México. Pues ya voy de regreso a la ciudad de México, vengo por la autopista Marquesa Toluca, este es un libramiento muy chiquito que te evita obras y pues un tramo feo de lo que es la carretera Toluca-México, que va aquí al lado. ¿Ya la vieron? Me podría haber ido por la lateral esa y me conecto y sigue siendo de cuota, es la que te saca la de cuota de la libre, esa que va allí donde va ese tráiler, pero me viene por este libramiento, me ahorra 5 o 10 minutos, te cuesta aproximadamente de 60 a 80 pesos, ahorita vemos cuánto cuesta. Se llama autopista Marquesa Toluca, te lleva más rápido, si ven al lado es el puente donde va a ir el tren que va de Toluca-Metepea a Observatorio Tacubaya, se ve nublado hoy martes 8 de diciembre del 2020. Continuamos y vamos hacia Naucalpan el día de hoy, saludos a tu amigo el divino, comparte y gracias por tu like y suscríbete a este tu canal, saludos. Vamos hacia Naucalpan Lechería y a la izquierda está Cuota Ciudad de México, esta autopista nos lleva a Naucalpan, vamos hacia Naucalpan. Es un telepeaje que cuesta para los autos 40 pesos de aquí a Naucalpan. Te la recomiendo, es muy amplia, muy fácil, muy práctica esta autopista de cobro de Lechería Naucalpan que se entronca aquí en la caseta que está de Toluca a la Ciudad de México. Muy práctica, te evita mucho tráfico, te ahorra tiempo y pues llegas más accesible y rápido a tu destino si vas hacia rumbo de Naucalpan hacia el norte. Ya de ahí puedes agarrar hacia Toluca, perdón, hacia Querétaro y continuamos. 40 pesos el telepeaje. Naucalpan Lechería, 44 pesos y pues nosotros tenemos TAC y ya pasó y pues recomendable esta autopista Lechería Naucalpan que inicia aquí en donde termina Toluca y empieza la Ciudad de México. Tu amigo El Divino te saluda, dale like y suscríbete a este tu canal. Voy sobre la México Naucalpan, Venta Lechería. Esta autopista sale de la caseta que llega de Toluca a la Ciudad de México. Está muy práctica, muy bien, es una pendiente muy prolongada. Te hago la recomendación que vengas moderadamente en tu vehículo, no le metas pata porque si es una bajada muy precipitada. Ahí vemos Naucalpan, Querétaro, Interlomas y esta te saca al circuito mexiquense también. Te conecta ahí, de ahí para Puebla o Querétaro. Y bueno, yo ahorita voy hacia lo que es Naucalpan, Venta Lechería o Naucalpan, Toluca, Toluca, Naucalpan. Es una pendiente muy prolongada, tengan cuidado, modernen su velocidad, traten de frenar con motor, si traen automotores grandes. Ahí dice disminuir su velocidad, curva peligrosa. Pues estoy bajando la velocidad. Obviamente no voy manejando y agarrando el móvil. El móvil lo llevo en una base y pues con el auricula manos libres. Muy prolongada esta bajada, pero ya. Bye, voy, voy. Suscríbete al canal de YouTube, Avenidas, Calles, Parques, Colonias de la Ciudad de México y Áreas Metropolitanas. No había pasado por esta autopista y está muy práctica, muy viable para reducir tiempos y distancias. El telepeaje es de 44 pesos y son dos, otro de 44 también. Pero te lleva a este a Huizquilucan, Naucalpan, Querétaro, Huizquilucan, Bosque Real, Querétaro, Naucalpan. Y continúo aquí en esta autopista con rumbo hacia Naucalpan. Dale like, suscríbete a este a tu canal y pues gracias por seguirme, comparte este video. Vemos ese puente vehicular bastante alto, está bastante muy alto. Una vista espectacular aquí. Está muy alto ese puente vehicular, voy a investigar cuál es el que cruza aquí en esta pista. Aquí tenemos la salida hacia Huizquilucan, pero no voy hacia Huizquilucan. Me faltan tres kilómetros para salirme hacia Naucalpan. Pero aquí está la salida hacia Huizquilucan, si es que vienes por aquí. Y te continúa esta pista hacia el circuito exterior mexiquense. Continúo por esta vía rápida que se conecta del Toluca, donde termina Toluca e inicia la Ciudad de México. Hay una desviación y esta es la pista de Toluca, Naucalpan, Lechería. Apóyame, suscríbete y comparte este a tu canal en YouTube. Saludos.